Dale, 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 lo matamos, lo matamos, dale, Bart va, Bart, listo Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien En el video de hoy voy a estarles mostrando el Raid a Rocket Déjame decirles que casi no les pudimos, no les looteamos mucho Fuimos a su base y les destruimos, les destruimos un poco Pero bueno, yo no grabé eso porque me tuve que ir Pero bueno, hago esta introducción, aunque no me guste porque Seguro mucha gente se va a quejar del Raid, de que para ellos fue el cleanup Para mí esto es 8 CF y no fue cleanup porque ellos eran más Aunque dijeron que eran menos, eran muchos más Y se nos plantaron y bueno, no les fue también Empezaron algunos cayendo esa falltraps y muriéndose Y bueno, para mí el Raid estuvo legal, estuvo bueno, no fue nada de cleanup O sea, fue un poco de cleanup porque estaban a 3.5 Pero ellos fueron los que decidieron plantarse Podrían haber quiteado con speedtracks Pero bueno, entonces bueno, los dejamos Raid, se recuperaron Si, siguen en pie Debería haber subido este video un poco antes Pero bueno, es que estoy muy ocupado Y quería aprovechar también de decirles que ya salí de vacaciones Por fin la reputa ma... Joa Bueno, entonces que voy a tratar de traer video cada dos días O... ¿Diario? ¿Quién sabe si podré traer video diario? Seguro lo traigo Cuando haga... En otro video voy a decirles que tengo planeado ser En el video Star Wars del siguiente mapa Así que bueno, esos son los que les quería decir Así que bueno, enjoy... ¿Cómo se dice en español? Que les guste el let's play ¡Chau! Tengo Archer, tengo Archer, está muertísimo Mirame, 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 mirame como lo agarro Mirame como lo agarro Lo tengo Yo agarro al Bart, yo agarro al Bart Se cae llaman acá, se cae llaman acá ¡Mare que Raid! Tengo uno atrás, pero... No... Eh... Dame for... Esperá Ah... Se cayó un Archer, el Bart Está gankeado, está gankeado, está gankeado ¡Tirense, tirense! No perleo, no perleo Seguí, seguí, seguí Tirense, tirense, tirense Perleo, perleo Perleo este, perleo Dale, dale, dale Vení, 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 vení Perleo el Kanowit, Kanowit Estos Los tengo, los tengo, yo los tengo, yo los tengo, tranquilo ¡Eh! Se cayó, se cayó Elon Martin se cayó Dale, dale A go del Raid, dale, dale, que se puede Ok, ok Yo estoy diciendo Maten a uno ustedes Y nosotros matamos a uno hechiciando ¡Listo, listo, listo! Yo los tengo, yo los tengo, yo los tengo ¡El Omarty está gankeado! ¡El Omarty está ganantiga! ¡Ahí detrás, ahí detrás! ¡Todo Focus! ¡Omarty, Omarty! ¡Todos a los Omarty! ¡Todos a los Omarty! ¡El Omarty, los Omarty! ¡1950, 600! ¡Listo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Pero! ¡Lo van a ir! ¡No, no puedo, pará! Es que este mapa peruano, boludo ¿Lo ordenás coordenadas? ¡No, va a quitear, va a quitear! ¡No, metemos a la base! ¡No metemos! ¡Callar! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Eso! ¿Eh? ¡Este se gankeó! ¡Se gankeó! ¡Cá, acá, acá! ¡Melo 3, 3, 8, 800! ¡Melo 3, 6, 8! ¡Se gankeó! ¡Se gankeó! ¡Dale, dale! ¡Tienense, tienense! ¡Fuera a jugar, tienense! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Está por aquí! ¡No me te corrupción! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo matamos, lo matamos, dale! ¡BARD, va a bajar! ¡Listo! ¡RITE! ¡RITE! ¡Listo, listo! ¡Ja, ja! ¡Ris malo! ¡VAMOOOOO! ¡Listo, listo, listo! ¡Está acá la base! ¡Está acá la base! ¡Se me! ¡Se! 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 ¡Vamos! ¡RITE! ¡Eh! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¡Sueve despedida mucho solo! ¡No! ¡No! ¡Así que bueno! ¡Ausate! ¡Verdad! ¡Un ratito! ¡Estoy bien! esto todos son los no sé si me damos y me voy a darse que quieran estar y decidieron hasta el mío que te quiero a no No sube, no sube, no sube, no sube, no sube, no sube, no sube. Ok. Como me mate, murió. ¡PUM! Muerto. A ver si tenía algo bueno. Un set gratis 3. Tenía ya los dos. Y tenía un set... Un set gratis. No hay que quejarnos. Vamos a seguir yoleando. Hola, gente. Me encontramos en otra nueva aventura más en Role Mine. Como siempre. Vamos a ver si... El micro está prendido. Me parece que es un C. ¿Debeteis? Sí, está prendido. Entonces... Vamos a perder acá. Porque es odio que no voy a morir en una skybridge. Pero, o sea, yo soy... Jo. Ahora es cuando me mataban, ¿viste? A ver si ayudan estos tipos. Estoy comiendo una rica tostada ahí con... Mantequilla y todo. ¡No! ¿Qué fue eso? Oh... ¿Qué fue eso? ¿La p**da madre?! Bueno, espero que les haya gustado este vídeo. Perdón si se me hizo un poco corto... Pero es que... La verdad... No tenía muchos clips que subir. Además quiero hacer videos más constantes. Y bueno, seguro notaron que lo edité un poco más el video Eso es porque prefiero hacer los videos más editados Aunque sean un poco copiados por un montón de gente Que los edita de esa manera Prefiero editarlos y morarlo en tiempo A que poner clips a lo loco Una música Y renderizar y subir Eso muchos youtubers hacen, incluyéndome a mí Entonces no quería hacerlo más Entonces a partir de ahora van a tener que los videos Van a estar un poco más editados Así que quizás Si subo un video muy largo de 13 minutos no lo voy a editar mucho Pero bueno, el tema es de que ahora voy a Dedicarme más a los videos y bueno Voy a editarlos mucho más Y bueno, espero que se haya gustado este gameplay Y así como bueno, nos vemos en la próxima Chau